Buenas, esta es la solución del ejercicio que se les había dejado aquí están las ACL las iré poniendo de 1 a 1 para que observen cual es el efecto que ésta tiene sobre los equipos que están ahí bueno, dice que el equipo 02 de Knight Turner quien es mi equipo 02 es éste entonces éste no puede acceder a Turner ah, aquí entró porque no he aplicado la ACL bueno, ahora que sí está aplicada este equipo ya no va a poder ingresar vale ver ahora bien éste también está denegado por qué situación si nosotros observamos nos hemos puesto el Permit y PNN ahora pondremos el otro veamos dice que el 4 se le va a denegar el FTP veamos este es el 04 ahorita todo está bloqueado acá da igual que lo probemos o no creo que la 12 es la que tiene servido no va a conectar aplicaremos hay que denigre DNS de igual manera no va a conectar en este momento nadie va a poder acceder a esto si yo me vengo a este host y pongo Cisco .com no va a ser alcanzable porque eso ahora cuando yo establezca el permiten y en va a cambiar las configuraciones para los juegos ahora si éste viene y digita Cisco.com ha cargado en este no lo debe de cargar bien no puede resolver el dominio este sí ahora sin embargo si digita la dirección IP si puede entrar veamos con el FTP si observa él sí puede entrar a esto él puede entrar a internet este también tendría que poder entrar a internet no este podría mandar ping este tiene desnegado que más puede ser entrar al navegador como lo habíamos visto anteriormente por IP por nombre y este no va a poder entrar al FTP este puede entrar al FTP este también puede entrar al FTP ah no este tiene desnegado FTP pero si puede entrar a internet bueno con esto creo que quedado claro lo que es las ACL de este tipo espero de que queda resuelta todas las dudas adiós y y y y